Proyecto Votan Es el Coxmos para el mundo Buenos Aires, Argentina Si, soy yo y la voz de mi pensamiento Mis pensamientos Pensamientos del corazón ¿Cómo es la clave? ¿Cuál el secreto? Para estar en paz por completo Dos pies en la tierra y un relato Desde hace rato me tienen sujeto El mundo es mi suelo, el cielo en mi techo Buenos Aires donde cosecho Mis anhelos y mis pasiones Pero solo hay vacío Y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Si hablo de amor Sé que la extraño De mis actos en vida Soy dueño Pero me calla el dolor Por el daño Y es como un sueño Dentro de tu sueño Apuesto a pleno Pero decayado Cada uno en la suya Yo ando rayado Sigo esperando sentado Que esta vez el destino No me deje plantado No Que no me deje plantado No, nena Escuchame bien No es chamuyo No es chamuyo Es amor Los chном Los chaneles Amén Qui Me lava yungo mía, che, la culpa no fue mía De amor yo no sé nada, lo mío, la astronomía Vos sabías bien que yo era un mamarracho Vos no sabías bien, soy un borracho Más si que ya no me reclames No me esperes, flaca, ya no me llames Todos lo saben, prefiero ser MC Hasta el farolito de la calle que nací Tengo una balada para un loco Que la conduce yo para mí porque estoy loco Y eso me provocó que en vos pensase Y así un poema nace Los más hábiles dejamos pasar los abriles Inmóviles para no jetar como giles Y así ya no me enamoro de nuevo Y así ya no me enamoro de vos de nuevo Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión Que se yo, pero se que no es chamuyo Tampoco mi inspiración Y es así, todos tropezamos con la misma piedra No es chamuyo, es amor